Bienvenidos chivichicas de youtube al último vídeo de Uncharted del tesoro de Drake Estamos ya en el final, en el enfrentamiento, vamos a continuar en el barco y vamos a terminar la serie Ya sabéis que hemos terminado todos los tesoros y que nos quedaba nomás que evitar que se lleven el tesoro Propiamente dicho, el dorado más bien Y fíjateos que el que más macheto es el Eddy, pero yo que hago con esto Ya me he llevado a uno Ya me he llevado a uno ¿Tú también querés un tan fiesta? Pues dos Y tres, Eddy cambia de sitio Bueno, Eddy, no es Eddy Bueno, Eddy no era, este era... Bueno, no me acuerdo ¿Cómo se llame? Que ya ni me acuerdo cómo se llama el colega este MP4, MP4, sí M4, M4 M4, M4, M4 ¿Todos son M4s o qué? No, pues nada Habrá que pillar el M4 Venga Vamos a ver aquí Por lo menos Vale, aquí no hay que darle... ¡Hostia! LOL Me reventó Bueno, vamos a ir más rápido esta vez El canon este es que mata a alguna, ¿eh? ¡No, otra vez! Dios, ¿cómo puedo estar tan torpe? ¡Ole! Esa ha sido la mejor, ¿eh? Nada más salir Espérate, que va otra Bueno, cuando él dispara Obviamente Me cae a asomarse Puta vida, Tete Me puedo dar sensación de manco Pero me he matado ya tres veces ¿Sabes? ¿O qué te quiero decir? Vale Ahora Muérete, colega ¿En serio? Va a ser mejor la escopeta Yo creo que aquí, ¿eh? ¡Buah! Pero tanto, ¿eh? La M4 nada Escopeta Y se acabó Con toda la gente que sale aquí No sabía que salía tanta peña No me acordaba de esto Nada, con toda la gente que sale Sí compensa Ah, sí, sí Paso de Pero, hola Muérete Gracias Gracias Joder ¿En serio? ¿Hola? Coño, que haréis maridas Algunos Vale Vale Solo queda uno Oh, por fin He salido de este sitio, tío Estaba un poco quemado La verdad, ¿eh? Ya me sentía un poco manquito Y no puede ser No me estaba empezando a sentir manquito Que yo sé que llevo días sin jugar a esto Pero De la última vez Pero, joder Venga Uy, casi me aplasta por no estar a lo que tengo que estar Yo tengo ¡Vamos! ¡Aran! 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 ¡Pbeden! ¿Dónde me queda? ¡Hostia! Debe ser que queda Vale Están los cuatro fuera Yo creo que ya no hay más nadie Yo creo que esto ya lo acabamos aquí, ¿no? Esto creo que ya acaba aquí Sí Esto acaba aquí ¡Oh, no! A pelear ¡A morrer! ¡Ole! ¡Ole! Venga, tío, en serio Déjame que me acerque a ti, cabrón ¡Me joder! Dios mío Me va a matar más aquí que en toda la partida Te tengo Dios Mete dos Y luego se frena Es para tener controlado Es que no, vuelvo muy bajo esto Una Dos Ahora me muevo Ahora Una Dos Y ahora Una Dos ¡Muere! Toma, que haces azot ¡Oh! Mojadito ¡Hostia! Ah, vale Tengo que correr antes No sé ¿No me quedan? Puta vida Es que de esto ya ni me acuerdo De esto ya ni me acuerdo Me voy a ir corriendo por ti ¡No! ¡Quieto! Vale ¡Piu! Bueno, explorado fácil Explorado normal Y de momento ya está Porque el resto lo voy a hacer en Twitch Como sabéis Las siguientes dificultades serán en Twitch No tiene tiempo para dispararle Te hundes con el morale Y el dorado se perdió En el fondo del mar La de a veces que hemos matado, ¿eh? La hija Pues sí Salvar al mundo Vencer al mal Lo de siempre Ya te digo Pero es una pena Que nos vayamos con las manos vacías Bueno ¿Sabes? Conseguí guardarme una cosita El anillo Toma Pensaba que lo echarías de menos Y a ti también te echaba de menos, cariño Gracias De nada Vaya concepto del romanticismo que tenéis ¡Sully! Caray Vaya pinta Deberíais ver a los otros Conseguimos barco Ya tenemos un barco Sí, uno enorme Este me gusta más ¡Uh! Ha pillado buenas cosillas ¡Sully! ¡Eres un jodido bastardo! Lo que me he prestado de un par de piratas muertos No les importa Por lo menos ese duro no estará maldito Bueno chicos, ya sabéis Nuestro siguiente destino Va a ser Uncharted 2 Siento que no tengas tu historia No, no pasa nada Habrá otras En el ritmo de los ladrones o algo así Creo que no es Me sigues debiendo una Míralos Cariño Tú y yo vamos a hacer Muy buenas migas Vamos con todo Proseguiremos Por supuesto que sí Con Uncharted Proseguiremos con Uncharted Vamos a bajar un poquito esto Vale, volvemos a subirlo Y nada Lo dicho, continuaremos con Uncharted Ya no el tesoro de Drake Porque ya lo hemos terminado Sí lo continuaré en Twitch Por el modo que me queda Por el modo que me queda De hecho Es que solo nos han saltado dos trofeos Y todavía nos quedan por hacer algunas cositas Que haremos seguramente Nos queda todavía Pasárnoslo En dificultad aplastante Obviamente Así que nada Volveremos Vamos a rejugarlo A rejugarlo En dificultad aplastante en Twitch Y nada Esto hasta que ha llegado la serie de Uncharted Y el tesoro de Drake Pero no es El único Uncharted que hay Como sabéis Tenemos dos más Así que continuaremos con la serie En Youtube De los otros dos Hasta aquí este primer Uncharted Nos vemos en un próximo vídeo De todo lo que sea En una futura serie Que lo paséis muy bien Que continuaremos Como digo Esta serie ya acaba No sé si os hubiera algún trofeillo suelto De Uncharted El tesoro de Drake Pero lo que es el modo aplastante Ya digo Va a ser solo en Twitch Y nada Primer Uncharted finiquitado Ahora lo platinaremos Y de mientras Iremos a por el 2 Nos vemos Prontito Hasta prontito Chao Continuamos Con Uncharted La saga Chao Chao